Otro tema que me gustaría mucho conversar con todos ustedes y que por favor los invito a que se unan al canal de YouTube para poder saber la opinión de la gente es el tema que a mí me conciende un poco porque tengo mucha gente que trabaja en los servicios públicos y el Estado debería ser el mejor empleador que le diera los mejores contratos, los mejores salarios a las personas y han pasado gobierno y las asociaciones de empleados públicos nunca han logrado tener los beneficios que ellos han pedido. Entonces me gustaría escuchar a los empleados públicos en general por qué no han podido lograr tener lo que ellos han solicitado, contrato, tener una pensión cuando se jubilen, tienen que boletear hace muchos años, eso es ilegal, saben que tienen que hacerles un contrato a las personas, casi todos los empleados están trabajando con boletas, tampoco es normal. Entonces me gustaría escuchar a los empleados públicos que me cuenten cuáles son sus problemas para poder ayudarlos en mi gobierno. Los invito, por favor, al canal de YouTube que estamos en vivo y queremos conversar de uno a uno y escucharlos personalmente, por favor.